Hola amigo, ¿cómo están? Vamos a darle un vistazo a la Sierra Sur de Oaxaca, a San Sebastián, Cuatlán, Miahuatlán y también a San Juan, Osolotepet, aquí en la Sierra Sur del Estado de Oaxaca, donde se está llevando también a cabo la pavimentación artesanal a través de los programas de pavimentación a caminos rurales que está impulsando el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Espero que les guste este video y que lo disfruten. Nos vemos en el próximo video. Si Pérez les habla saludos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!